No hay un buen vino que no haya sido guardado previamente en un tonel o en una gran cuba de madera. Seguramente muchos de los toneles que hay en esta bodega han sido fabricados en alguna industria del entorno, pero hasta no hace muchos años eran los toneleros artesanos los encargados de fabricarlos. Manuel Morlanes es uno de esos últimos toneleros artesanos que quedan en nuestro país. En su taller de la comarca aragonesa de Cariñena da forma a toneles y cubas con madera de roble o de castaño. Con Manuel Morlanes vamos a conocer todo el proceso completo y las herramientas necesarias para la elaboración de un tonel de madera. En la comarca vinatera de Cariñena el oficio de tonelero fue en épocas anteriores uno de los más apreciados. Eran los toneleros quienes moldeaban las pipas, cubas y toneles de madera que servían para almacenar los vinos en las bodegas hasta que estuvieran listos para saborearse. Manuel Morlanes es uno de los últimos toneleros o piperos que se dedican de forma artesanal a este oficio utilizando para ello la madera de castaño y la de roble. El proceso para la fabricación de un tonel comienza por desgastar cada una de las tablas o duelas una vez que estén secas. Con una cuchilla se rebajan las cuatro puntas de las tablas rompiendo así su forma rectangular. Para vestir o armar el tonel, Manuel Morlanes utiliza un aro de hierro llamado primer molde. Alternando las tablas anchas con las estrechas, completa el inestable cuerpo del tonel sujeto con un aro molde. El repretador es una pequeña herramienta de hierro con punta alargada y plana que sirve para apretar los aros. Nuestro amigo artesano prepara los fondos o tapas del tonel uniendo las tablas con unos clavos de dos puntas. Entre tabla y tabla, el tonelero coloca una tira de anea con masilla de harina para garantizar que la tapa quedará compacta. Domar el tonel es el proceso que diferencia al tonelero artesano del industrial. Para domarlo, Manuel Morlanes combina hábilmente el fuego y el agua y, gracias a estos dos elementos, podrá doblar todas las tablas sin que se rompan por el centro. Un continuo golpeteo con el repretador le permite al tonelero ajustar más los aros, mientras las tablas calientes se unen formando una junta perfecta. Cuando el proceso finaliza, el artesano sustituye la sirga por los aros molde, quedando configurado el cuerpo del tonel. Para testorrar o cortar las cabezas del tonel, Manuel Morlanes utiliza la azuela, dejando las puntas igualadas y con una ligera inclinación hacia el interior. Ninguna superficie es plana y, para que quede cóncava la tapa, la cabeza debe ser más baja en las tablas de la boca y sus opuestas que en las de los lados laterales. Los gárgaros del tonel son las ranuras interiores de las cabezas donde se ajustarán las tapas. Estos gárgaros los hace el tonelero con el galceador, una herramienta curvada que es regulada por Manuel Morlanes. Los aros del tonel se fabrican con una cinta de chapa cortada a medida y cerrada por remaches. Picar los aros consiste en apretarlos a golpe de martillo con el repretador, colocando la parte que llevan los remaches en la tabla que corresponde a la boca. Los fondos o tapas en bruto del tonel los corta Manuel Morlanes a la medida que le indica el compás abierto con el radio de la circunferencia interior del tonel. Como el grueso de los fondos es mayor que el gárgaro o ranura del tonel, el artesano hace el pezón o pico de gorrión a golpe de azuela, rebajando todo el borde para que pueda ajustarse. Un momento. Para colocar los fondos o tapas, el tonelero utiliza dos piezas de hierro que se llaman tirafondos. Previamente Manuel Morlanes ha lubricado con masilla de harina las ranuras donde irán colocados los fondos. La pulimentación del tonel la hace nuestro amigo pasando un cepillo normal de carpintero y la rasqueta de pulir. Este es como aserrador. Aserrador vino y aserrador tocino. Tras sucesivas y hábiles pasadas, para que la madera no se astille, el tonel queda listo para colocar los aros. Con la colocación de los aros definitivos, el tonel queda totalmente compacto. Estos aros llevan nombres diferentes según su dimensión y el lugar en que se coloquen. Vientre es el aro más grande del tonel y testas cada uno de los dos que van en las cabezas. Entre las testas y el vientre se colocan los cuellos y en ocasiones, para embellecer más el tonel y darle mayor consistencia, se ponen los aros llamados sotatestas. Terminado el tonel, Manuel Morlanes hace el agujero de la boca con la barrena, dejándolo preparado para ocupar su lugar en la bodega. Con Manuel Morlanes, ya jubilado, se acaba una generación de toneleros auténticamente artesanos, que, en las pasadas décadas, tuvieron un fuerte arraigo en muchas comarcas vinateras de nuestro país.